Y otra vez, y otra vez, día 3, día 3 Hay muchas luchas en esta vida, tristeza y llanto inundan los días Problemas tristes del corazón, pero parecen sin solución La fuerza joven te está esperando, Jesús el líder te ama tanto Solo un paso tú debes dar, un paso firme a la felicidad Vamos por más, vamos por más, la fuerza joven universal Vamos por más, vamos por más, pisando fuerte vamos a avanzar Vamos por más, vamos por más, la fuerza joven universal Vamos por más, vamos por más, pisando fuerte vamos a avanzar Hay muchas luchas en esta vida, tristeza y llanto inundan los días Problemas tristes del corazón, pero parecen sin solución La fuerza joven te está esperando, Jesús el líder te ama tanto Solo un paso tú debes dar, un paso firme a la felicidad Vamos por más, vamos por más, la fuerza joven universal Vamos por más, vamos por más, pisando fuerte vamos a avanzar Vamos por más, vamos por más, la fuerza joven universal Vamos por más, vamos por más, pisando fuerte vamos a avanzar